Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Tu eres Yahweh Rafa Elohim Shatai Jireh Adonai Se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural 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 Si le adoras, él se manifestará Si le llamas, él se manifestará Si le buscas, él se manifestará Si le adoras, él se manifestará Si le llamas, él se manifestará Si le buscas, él se manifestará Si le adoras, Él se manifiesta Si le llamas, Él se manifiesta Si le buscas, Él se manifiesta Si le adoras, Él se manifiesta Si le llamas, Él se manifiesta Si le buscas, Él se manifiesta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!